¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tras la borrasca, Karim ha llegado el anticiclón que domina la situación y tenemos ausencia de nubes, por lo tanto durante la noche el calor se escapa y amanecemos con mucho frío. Hoy Castilla y León ha tenido las temperaturas más bajas de toda España, bajo cero en prácticamente toda la comunidad, 8 grados negativos en el puerto del pico en Ávila, ha sido la más baja del país. Eso sí, por la tarde la ausencia de nubes y el sol hace que caliente más la superficie y que vayan recuperándose los termómetros que bajaron con esa borrasca, Karim, pero ya esta tarde vamos a alcanzar los 14 o 15 grados y mañana los 16 o 17 en algunas zonas. Vamos con unas imágenes que nos manda Tori Nervión, precisamente nos ilustra esos cielos despejados desde Mallorca en Valladolid con ese campo castellano-leones. Qué bonitas las imágenes que nos manda Tori desde Sudron. También Marco Antonio Rojo nos manda esta foto desde Palencia que nos ilustra perfectamente el frío y las heladas que hemos tenido esta mañana a primeras horas del día. A mí me ha tocado rascar el coche, seguro que más de ustedes también han tenido que hacerlo. Vemos las imágenes del satélite Meteosat y vemos lo que decíamos, los cielos despejados en gran parte de la península, los restos de esa dana en el Mediterráneo todavía girando en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto con viento de origen marítimo en zonas de Valencia donde ha llovido con intensidad, sobre todo en esa zona del Cabo de Lanao donde son realmente sensibles a ese tipo de viento de componente noreste. Pero tiempo tranquilo, anticiclón sobre la península, ahí lo vemos en el mapa en superficie con esas altas presiones que dominan la situación, bloquean la llegada de nuevos frentes que se chocan contra el anticiclón y no entran en la península salvo mañana por la noche, a partir del miércoles por la noche, que empezarán a entrar, eso sí, por Galicia. Nosotros empezaremos a recibir esas precipitaciones, esas manchas azules a partir del jueves y se quedarán sobre todo en el oeste. Vemos además en el mapa de temperatura en altura a 5.500 metros del suelo, allí lo tenemos, cómo esa dana se va desplazando desde el Mediterráneo hacia el norte de África mientras que tenemos una intrusión de aire un poquito más templado con esos tonos anaranjados que hace que vayan subiendo las temperaturas, como decíamos, hoy ya vamos a tener 13, 14, 15 grados en muchos puntos y mañana por la tarde suben todavía un poco más, 1 o 2 grados. Eso sí, el jueves con esa borrasca que veíamos desde el mapa en superficie que llega desde el Atlántico va a llegar también aire frío y van a bajar las temperaturas. De momento hoy cielos despejados, mucho sol en Castilla y León y lo dicho, 12, 13, 14, incluso 15 grados por la tarde. Vamos con la jornada de mañana donde el viento va a ser importante, de hecho ya sopla hoy en Galicia con fuerza de componente sur, también en zonas de montaña de Castilla y León. En general hoy tenemos avisos solo en Galicia pero mañana vemos cómo el viento arrecia. En todas esas zonas donde se pone rojo vemos cómo van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, las montañas del norte de Castilla y León y también en puntos del Estrecho donde va a soplar el levante con intensidad. Vamos ahora con los símbolos para verlo mejor cómo esas precipitaciones asociadas al frente del que hablábamos que se asoma ya el miércoles por la noche por Galicia deja allí algunas lluvias. También lo decíamos, ese viento de origen marítimo puede dejar algunas precipitaciones en el Golfo de Valencia, en el Cabo de la Nao al norte y también algunas precipitaciones en zonas del Estrecho porque ese viento por efecto venturi acumula efecto embudo, acumula allí las nubes en el Estrecho y pueden dejar algunas precipitaciones. Las temperaturas han subido hoy, lo vuelven a hacer mañana, también las mínimas ya no pasamos tanto frío a primeras horas y por la tarde alcanzamos 15-16 grados o más en puntos del interior y en las costas subimos hasta los 20. Vamos con Castilla y León. Mañana, como decíamos, amanecemos con cielos despejados, por lo tanto todavía es una mañana fría, aunque van subiendo los termómetros ya parece que no tenemos heladas salvo en zonas de montaña, solo serán algunas débiles con esos 0 grados, por ejemplo, en León, en Salamanca y en Soria. Algunas nieblas también a primeras horas de la mañana y por la tarde esos cielos despejados hacen que el sol vaya calentando la superficie y ya subamos hasta los 16 o 17 grados en algunas capitales de provincia. Por la noche van llegando ya las primeras precipitaciones débiles a Galicia, desde Galicia a puntos de Sanabria, también la nubosidad por la tarde irá un poquito en aumento desde el oeste y además mañana, como veíamos, arrecia el viento y están activos los avisos de la Agencia Estatal de Metrología en las montañas de León, donde pueden soplar rachas de 60 o 70 kilómetros por hora. Vamos allí, a la provincia de León, donde mañana está la noticia con viento intenso y con nubosidad en aumento durante la segunda mitad del día, ya en la madrugada entre el miércoles y el jueves podría caer alguna lluvia en puntos del oeste. Van subiendo las temperaturas, ya prácticamente no tenemos heladas, únicamente débiles en zonas de montaña y por la tarde subimos en la capital leonesa hasta los 14 grados. En Zamora también cielos despejados durante la mañana, por la tarde van llegando nubes desde el oeste y al final del día, alguna lluvia débil y dispersa a Sanabria, que irá a más en la madrugada entre el miércoles y el jueves. Pero mañana, tiempo tranquilo, temperaturas que van subiendo, tenemos algo de frío a primeras horas de la mañana, no tanto como hoy porque suben un poquito las mínimas y por la tarde alcanzan ya los 17 grados en la capital del Duero. En Salamanca también ambiente tranquilo, por la noche van llegando algunas nubes al final de la tarde a zonas de Vitigudino o Ciudad Rodrigo, por el oeste, por el Atlántico. Por la mañana tenemos frío, no tanto como hoy, pero también nos quedamos en ese grado positivo o 0 grados de mínima y por la tarde otra vez altas para la época con 16 o 17 grados. En Palencia esperamos también cielos despejados, sobre todo en la mitad sur porque en el norte van llegando algunas nubes durante la tarde, las temperaturas van subiendo poco a poco, ya prácticamente no tenemos heladas y a primeras horas estamos en positivo y por la tarde superamos la barrera de los 15. Del mismo modo, en Valladolid también amanecemos con algo de frío, no tenemos nubes por lo tanto se escapa el calor durante la noche, pero no son tan bajas las mínimas como las de hoy. Vemos como por ejemplo en Valladolid capital no bajan de los 4 y por la tarde suben hasta los 17. Ambiente muy agradable en las horas centrales del día con esos 17 grados al sol. En Ávila algunas nubes bajas a primeras horas que pueden dejar alguna niebla sobre todo en zonas de valle, en el resto cielos despejados, sobre todo en la meseta y en cara sur del sistema central y el valle del Tietar, mucho sol, se nota eso en las temperaturas por la tarde, suben hasta los 16 o 17 grados. En Burgos tendremos también tiempo muy tranquilo, anticiclónico, algunas nieblas, muy poca cosa. A primeras horas de la mañana se van levantando rápidamente, suben las temperaturas y ya alcanzan la barrera de los 20 en el norte de Burgos. Mientras en la capital se quedan en 15 grados, del mismo modo las máximas van a alcanzar esos 15 también en Aranda del Duero. Soria vamos a tener también cielos bastante despejados, con algunos intervalos de nubes muy poca cosa, meramente decorativas, sin lluvias, con esas temperaturas a primeras horas que vuelven a dejar heladas pero muy débiles ya, 0 grados en la capital soriana con 15 de máxima por la tarde. Y en Segovia el mensaje es un poco repetitivo pero seguimos con sol, ambiente anticiclónico, frío a primeras horas de la mañana con algunas heladas y por la tarde temperaturas un poquito más suaves porque el sol calienta la superficie. El jueves cambia un poco la situación, va llegando ese frente desde el oeste, precisamente las lluvias donde se espera que sean un poquito más significativas son en Salamanca, en Zamora, en León y también en puntos del norte, mientras que en el resto a medida que el frente vaya avanzando va a dejar también alguna gota pero se va desgastando también ese frente que no es demasiado activo, no llega demasiado cargado de humedad, por lo tanto ya estas lluvias van a ser poca cosa y no llegan a la provincia de Soria. Temperaturas que siguen siendo altas, 15 y 16 grados por la tarde y además las mínimas también suben porque antes del frente van llegando esas nubes que sí que actúan durante la noche de tapadera. Esas lluvias van a menos durante el viernes, quedan algunas residuales en zonas del extremo norte, en el resto ya no llueve pero tenemos algunas nubes, temperaturas que van subiendo, esas nubes como decíamos durante la noche actúan de tapadera y ya no tenemos frío a primeras horas de la mañana con esos 5 o 6 grados de mínima, no bajamos de ahí y parece que el fin de semana tendremos tiempo estable, cielos despejados y valores máximos que por la tarde nos invitan a disfrutar del fin de semana, ya se acercan por ejemplo en Valladolid a los 20 grados con esos 19 de máxima. Como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esta foto que nos manda Noemi Varas desde Blacha, desde Blacha, en Ávila, con su perro de paseo donde podemos ver la nieve que ha caído en estos últimos días. Seguimos con una foto doble, Esther Villarroel y Tomás, su padre, nos manda esta foto del fin de semana en una excursión a Lagunas de Neila, en Burgos. Seguimos con estos charcos que han salido tras las lluvias de estos últimos días en Fuentes, a Uco, imagen que nos manda una amiga del programa Sacra Herlandez. Y terminamos con este bonito amanecer de esta mañana que nos manda Felipe Gil desde Salamanca. Y nada más, aquí lo dejamos. Recuerden que van a ir recuperándose los termómetros. Mañana la madrugada va a volver a ser un poco fría, amaneceremos con alguna helada pero muy débil, pero por la tarde temperaturas que van subiendo. Hoy ya alcanzamos 14, 15 grados y mañana podríamos incluso asomarnos a esos 16 o 17. Que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos.